Esta es la misiva que envía el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Prensa de la Gobernación de Arauca y que lo que se hace o lo que está claro es que ya el lunes empieza el transporte escolar a través de las diferentes rutas el día martes porque el lunes festivo el 23 y algo muy importante que la próxima mesa de trabajo o de seguimiento a esto se va a hacer en Saravena en el mes de julio. Presentamos a Arturo Charria quien es director de fortalecimiento a la gestión territorial del Ministerio de Educación Nacional dando un pequeño balance sobre esta reunión que se realizó allí en la capital del país para darle respuesta inmediata al Departamento de Arauca. Es muy importante establecer que la garantía del derecho a la educación no compete solo al sector educativo que por supuesto lidera la política sino por ejemplo también han participado el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio del Transporte, la Unidad Nacional de Gestión para los Riesgos y Desastres y otras entidades como ya por supuesto que están más cercanas al sector como el FIE que es el Fondo para el Fomento de la Infraestructura Educativa, la Unidad de Alimentos para Aprender la Guapa y por supuesto estuvo liderado por nuestra Ministra de Educación Aurora Vergara Figueroa y nuestro Viceministro para la Educación Prescolar Básica y Media, Oscar Sánchez. Todos estos actores y la confluencia de estos sectores es lo que van a permitir que en Arauca el derecho a la educación sea una garantía para todas las niñas, niños y adolescentes. También habló el Secretario de Educación Departamental Marceliano Guerrero quien pues da conclusiones sobre esta importante mesa que se realizó en la capital del país y que beneficia la educación en el Departamento de Arauca. Hemos suscrito un acuerdo muy importante entre el Ministerio de Educación en el Departamento de Arauca y líderes de la protesta que se venían efectuando en la zona rural del departamento que ha mencionado. Hubo acuerdos importantes en temas como transporte escolar, programa de alimentación escolar, infraestructura educativa y estudio de planta docente además de educación en emergencia. ¿Qué se acordó previamente? Se van a hacer unas mesas técnicas de trabajo para tratar punto por punto y buscar la manera de que se logre implementar lo previamente acordado a través de un estudio de habilidad técnica, jurídica y financiera. Se ampliaron, por ejemplo, en materia de programa de alimentación escolar, 7.000 cupos de los cuales 3.000 son para la zona rural y así cubrir el 100% de la cobertura y 4.000 para la zona urbana e ir progresivamente ampliando la cobertura en este sector. Igualmente, en materia de infraestructura educativa, se logró, en coordinación con el Ministerio de Educación y en el marco de los acuerdos, implementar y construir el plan de infraestructura educativa del departamento con miras e identificar los puntos críticos que nos permitan planear la gestión y consecución de recursos para mejorar la infraestructura educativa del departamento de Arauca. Igualmente, adicionalmente a la iniciación del próximo 23 de mayo del programa de transporte escolar, también se van a trabajar en otros mecanismos o formas de mantener esa estrategia de modo que se pueda garantizar la permanencia de los estudiantes en el sector educativo oficial del departamento. Marceliano Guerrero, Secretario de Educación Departamental de Arauca, entregando un pequeño balance sobre lo que sucedió o los compromisos que se hicieron en la mesa que se realizó de trabajo en la capital del país, allí participaron estudiantes, también algunos padres de familia y pues prácticamente llega un buen acuerdo y se cumplió, se cumplió con los compromisos que se adquirieron. Es así que ya el martes empieza el transporte escolar, es más, van a solicitar más recursos para la parte administrativa, la parte de docentes, también pues la idea es solucionar la problemática educativa que se viene presentando en el departamento de Arauca.